¿Eso es lo único que haces cuando vienes a mi casa? Aislinn Derbez, es que si no lo hago yo, déjame hacer una cosa, yo no entiendo cómo puedes vivir así. A veces podemos llegar a pensar que las relaciones entre los famosos son perfectas y todo un cuento de hadas, pero la realidad es que no lo son. Ahora se acaba de revelar el verdadero motivo por el cual Mauricio Ackman le pidió el divorcio a Aislinn Derbez. Parece ser que este motivo es más grande de lo que pensábamos, ya que ahora incluso puede afectar a la hija de ambos. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Esto no es un secreto para ninguno de nosotros. Eugenio Derbez, vaya que ha sobreprotegido a Aislinn Derbez, su hija mayor, y este le ha causado mucho mal. Medios de comunicación, al igual que redes sociales, culpan al patriarca de la familia Derbez de haber terminado con el matrimonio de Aislinn. Recientemente se acaba de mostrar en un video de Alessandra Rosaldo que ella se encuentra sumamente estresada por la vida que lleva Aislinn. Y es que recientemente, a través de un video, pudimos notar a una Alessandra Rosaldo muy, muy estresada por la vida tan desordenada que lleva Aislinn. A sus 33 años de edad y ya con una hija, Aislinn se niega a tener responsabilidades, ya que hasta la fecha ella se siente la princesita de papá. La actual esposa de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, nos mostró a través de un video cómo vive Aislinn. Ella reside en Los Ángeles, Estados Unidos. Y vaya tremendo cochinero que tiene. La vocalista del dueto Sentidos Opuestos, nota que ella tiene mucho desorden en la cocina, por lo cual le hace la limpieza. Realmente en este material podemos notar la falta de higiene, la cual hasta puede afectar a la pequeña Kailani. En este video, Alessandra le dice a Aislinn, No sé cómo puedes vivir así. Durante más de media hora, ella estuvo lavando trastes únicamente. Mientras tanto, Aislinn Derbez solamente se está riendo, asegurando que esa fue la única razón por la cual invitó a Ale y a su papá, para que le hicieran la limpieza. Literalmente en el fregadero había una montaña gigantesca de platos sucios. Con decirte que hasta el drenaje se tapó. En Estados Unidos es bastante normal que los desechos de los alimentos se vayan por el drenaje. Y Aislinn hace la broma de que parecía que alguien había devuelto el estómago ahí, cínicamente señalando el fregadero, que estaba totalmente tapado. Y tú te preguntarás, bueno, pero por qué mínimo no agarró una cuchara a un tenedor y le empezó a menear por ahí. Aislinn explica que esos restos de comida estaban ahí flotando en el lugar, por lo cual ella prefirió irse a dormir, para verse así mágicamente el fregadero. Se destapaba y desaparecía ese foco de infección. Realmente si nos ponemos a pensar, tanta cantidad de platos no pueden salir de una sola noche. Por lo que aquí la verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo tenía eso tapado ahí? ¿Cuánto tiempo llevaban los trastes sucios? ¿Hace cuánto que Aislinn no levanta un plato y lo lava? Aquí lo más preocupante del asunto es Kailani, la hija de Mauricio Ackman y Aislinn. Y de por sí la pequeña ha tenido que pasar por el divorcio de sus padres. Hace unos cuantos meses Aislinn la llevó a la comuna en la cual habita su novio. En pleno aislamiento Aislinn siguió a su novio Jester Rocks, quien según encuentra en la naturaleza esa inspiración, ese amor que tanto necesita, para poder lograr su trabajo. El lugar en donde este fotógrafo vive es compartido por varias mujeres, a quienes les gusta andar pues al aire libre, felices, brincando por ahí. En ese lugar estuvo la pequeña Kailani. Parece ser que este estilo de vida sin compromisos es el preferido por Aislinn y una de las razones por las cuales Mauricio ya no quiso estar con ella. No, pues no, la verdad es que pues ya nada que ver, o sea, ya que la pasen bien y todo y pues ya. Recordemos que durante la transmisión del primer reality show de los Cervez, cuando viajaron a Marruecos, Aislinn únicamente quería estar cerca de Eugenio. Mauricio era la niñera de Kailani. Él se encargó en todo el viaje de cuidar y proteger a su hija. A través de este mismo reality vimos cómo ellos discutieron en varias ocasiones. A través de redes sociales se decía que Mauricio tenía el mandil bien puesto con Aislinn, ya que le hacía todo el quehacer, incluso las maletas. Este estilo de vida tan equis, como sea, no pasa nada, relax. Era su forma de actuar también en la vida privada. Pues a través de ese mismo video, Alessandra aseguró que no era la primera vez que le hacía la limpieza a Aislinn. En este material podemos ver que Aislinn está totalmente despreocupada por tener una casa sucia y con el desagüe tapado. Por lo que no es noticia que ahora muchos internautas la llaman hippie. Y hasta Fodonga. Esta sería una razón más por la cual Mauricio quiso separarse de ella y definitivamente terminar con su matrimonio después de 6 años de relación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que esté bien que Aislinn del vez esté viviendo de esta manera? ¿Crees que Mauricio de plano no conocía la verdadera forma de ser de Aislinn? Y al ya estar viviendo juntos con una pequeña, ¿se dio cuenta de esto? No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.